¡No a la casa! ¡No a la casa! ¡No a la casa! ¡No a la casa! ¡Ni canta con uranes! ¡Ni perros cantadores! ¡No al menos! ¡Ni escopeteros! No a la caza, no a la caza, ni caza colgurones y perros cazadores, ni caza colgurones. Para los animales, justicia ya, para los animales. No a la caza, no a la caza, no a la caza, no a la caza. Visitar el fin de una actividad, la caza, que tiene por meta el maltrato de los seres vivos. Penal, maltrato animal.